Vamos, que la paz de Dios y de todos los oriches estén con toda mi gente esta noche ¿Cómo dice? Directamente de Paname, para impasar el salto de Chihuahua ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción Compresión de la lírica, mística, síchica La rumba ha comenzado con anga, llego yo El negro yo, no hay, juega, guá, candela Escucha como suena el nuevo enmarc Sonido fuerte al diente y pegajoso Miseroso teletroso Mi flota está más sin fatiga los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Vamos, que la paz de Dios y de todos los oriches estén con toda mi gente Chigabón de viejo, ponche en casa en vano Aquí miramos ya a seguir Yo represento Romulado, Cuba hace fin La richa como un imperio voy a construir Y el tener con mi tema comió mi emblema, se finir Y viendo a richa el mundo pa' la palla Desde este occidente gritamos a la batalla Y que en detalle tome chaca y desmaya Y te me callan Ya se lo dijo el guerrero Ruso, flaco, frío y rola tan De banana, quibica Con un estilo rumbero Hay que quitarse el rumbero Frente a mi aricha, aquí vos Sal de la cueva con el... ¿Qué funciona, amigo? Dice A lo cubano Poseyeron, tabaco, habano Chicabón, doquier, ponche en casa en vano A ti mi vida para los maravos A lo cubano A lo cubano Poseyeron, tabaco, habano Chicabón, doquier, ponche en casa en vano A ti mi vida para los maravos 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 Ya se pa' qué cuerpazo Bendigue, tira, raso Del control de tu mente Repaso, paso Doy al momento preciso Pa' los mariachis que escriben Pa' tirar, no al precipicio Deje que es oficio Te saque de quicio Pa' el colí de los orijas Poniendo la plaza de apico Que ahora se lo disparo Y chino, chino Voy a relatar La constitución Del quinto mandamiento Dice En el saclado libro De la métrica Problemática Que parte El señor Siempre es un hermano Del cual yo soy Sonolable, pelador Y utilizo mi lengua Como un tenedor Para deseleplastir a ti Sómelo Esa cuba, sentado, dice A lo cubano Boteyeron, tabaco, habano Chicabón, doquier, ponche en casa en vano A ti mi vida para los maravos Esa mano se en el aire A lo cubano Boteyeron, tabaco, habano Chicabón, doquier, ponche en casa en vano Chicabón, doquier, ponche en casa en vano A ti mi vida para los maravos Con, a lo cubano Boteyeron, tabaco, habano Chicabón, doquier, ponche en casa en vano A ti mi vida para los maravos Ay, que me pare Boteyeron, tabaco, habano Chicabón, doquier, ponche en casa en vano Hip-hop, hip-hop, hip-hop Hip-hop, hip-hop A ti mi vida para los maravos Chicabón, doquier, ponche en casa en vano